Quiero tomarme un vino porque me gusta el alcohol Por eso vivo borracho, para calmar mi dolor Hoy quiero tomarme un vino porque me gusta el alcohol Y que me digan borracho porque yo sobrio no estoy No importa que me critiquen porque yo vivo así Con la botella en la mano yo soy un hombre feliz En el vino yo he encontrado a la mujer que perdí Por eso vivo tomando porque ella aún vive en mí Si tomo de la botella siento los besos de mi amor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Hoy quiero tomarme un vino porque me gusta el alcohol Y que me digan borracho porque yo sobrio no estoy No importa que me critiquen porque yo vivo así Con la botella en la mano yo soy un hombre feliz En el vino yo he encontrado a la mujer que perdí Por eso vivo tomando porque ella aún vive en mí Si tomo de la botella siento los besos de mi amor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor En el vino yo he encontrado a la mujer que perdí En el vino yo he encontrado a la mujer que perdí Por eso vivo tomando porque ella aún vive en mí Si tomo de la botella siento los besos de mi amor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando para calmar mi dolor Por eso vivo tomando Para calmar mi dolor